La infraestructura vial de la región centroamericana está severamente afectada tras el paso del huracán Eta. Ese es uno de los muchos inconvenientes que ahora enfrenta el Istmo. Y las afectaciones que ha tenido en la logística centroamericana. En el caso de Puerto todavía, al día de hoy, en el caso de Guatemala está cerrado, en este caso, el puerto de Santo Tomás de Castilla. En el caso de aeropuertos, está cerrado todavía el aeropuerto de San Pedro Sul, en Honduras. En el caso de las carreteras, es donde hemos tenido el mayor impacto. En las carreteras, por los desbordes, por los desplazamientos, hay una cantidad de puentes que han sido arrastrados en diferentes zonas de Centroamérica. No ha habido prácticamente un país que no haya tenido algún tipo de afectación en relación a árboles caídos, a deslizamientos. Y la infraestructura que está quedando afectada en ese sentido es muy grande. En el caso particular de Honduras, que es el principal país con la mayor afectación, es donde sería una situación que es lamentable. De hecho, Honduras, que está en alerta roja, Guatemala declaró el estado de calamidad. Aguerri también señaló que la región tendría afectaciones en cuanto a la producción y exportaciones de sus mercancías. Tenemos en este momento más de 14.000 hectáreas inundadas en Honduras, más de 11.000 hectáreas inundadas de Palma, en Guatemala. Tenemos pérdidas de siembras de cultivo de arroz, de cacao, de frijol, de sorbo. En el caso de Nicaragua, de manera particular, va a haber algunas siembras que van a ser afectadas desde el punto de vista de su rendimiento. ¿Qué significa esto? Que si se te inundó una cantidad de manzana que tenés sembrada de arroz, si estabas esperando 120 quintales por manzana, probablemente vas a tener 80 quintales por manzana. Entonces, eso va a ser parte de ese resultado. Y por otro lado, en el caso de Guatemala, tenés una afectación importante porque hay 500 megas de energía que se estaban produciendo con plantas hidroeléctricas que en este momento, con las afectaciones y los desbordes de los ríos, entonces, desafortunadamente, están dejando de conectar esos 500 megas al sistema. Entonces, es un fenómeno en proceso que tiene impactos muy grandes en lo logístico, en lo social y en lo económico. Marcos Medina, Noticias 12.